Hola, hoy en tu segmento sabías que hablaremos de la mermelada. Sí, la cual muchos de ustedes le untan a una costada cada mañana, tiene una larga y distinguida historia que yo en pocas palabras les voy a contar. La mermelada era la comida favorita del rey de Inglaterra Henry V. Mary, la reina de Escocia, juraba que la mermelada curaba enfermedades. Y en la mesa de la reina Elizabeth jamás podía faltar una buena porción de mermelada. Servida por cientos de años como un pasabocas exclusivamente real, la mermelada finalmente fue declarada parte del desayuno en los 1700. Así que dejó de ser un pasabocas para convertirse en una comida popular. La mermelada tiene diferentes versiones dependiendo el país o el chef que la prepare. Pero eso sí, sea como sea o prepárela quien la prepare, la mermelada siempre será un deleite para el paladar.